Tu energía transforma tu futuro. Participa en la convocatoria abierta para ser Bachiller Ecopetrol 2023. Podrás ganar una beca para cursar estudios superiores en la universidad que desees en el país. Buscamos líderes y jóvenes como tú, talentosos, para brindarles la oportunidad de poder acceder a las mejores universidades en las ciudades y carreras de su preferencia. En los últimos 37 años, el programa Bachiller Ecopetrol ha apoyado a 1,667 jóvenes en su sueño de convertirse en profesionales. Hoy le digo a los jóvenes de Colombia que los sueños se construyen y hay que luchar fuerte para poder hacerlo realidad. Por eso hoy me siento orgulloso por esta beca que me otorga Ecopetrol. Encuentra más información de la convocatoria en ecopetrol.com.co y forma parte de la energía que transforma a Colombia. Tu energía transforma tu futuro.